Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla, a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de misericordia. Te recibo. Estás en mi corazón. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. Tú eres mi alegría. Espíritu de Dios. Ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Derrámate, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate. Oh, Espíritu Santo, dador de los diez dones, te necesitamos, te necesitamos en este lugar, necesitamos tu fuerza poderosa, tu fuerza preciosa. Ven, y así aclamamos, Espíritu Divino, oh, Dios, Espíritu de amor, llena nuestras vidas, llena todo nuestro hotel para poder adorar al Padre y al Hijo. Y así, oh, Dios, Espíritu de Dios, llena nuestro corazón, derrámate sobre toda la paz de la tierra, para que de esa manera se pueda instalar el reino de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te necesitamos, ven, llena nuestro corazón, por favor, te lo pedimos, llena nuestro corazón. Pasearte, Señor, patearte, Señor, patearte, Señor, patearte, Espíritu renovador. Pasearte, Jesús, patearte, Señor, patearte, Espíritu renovador. Bautízame, Señor. Bautízame con poder. Bautízame. Bautízame, Señor. Bautízame con poder. 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 Tócame, límpiame Señor, límpiame, con poder, límpiame, límpiame Señor, límpiame, con poder. Límpiame, límpiame Señor, 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 lí Y nos ha dado mucha misericordia. Hoy nuestros hermanos vinieron a darnos una alabanza preciosísima sobre el Espíritu Santo. Porque tenemos que prepararnos para que venga el Espíritu Santo en este entente con ustedes con una nueva unción. Quiero presentarles aquí a uno de mis hermanos que ha venido. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Félix Garduño. Y también venimos del grupo de oración de Agua Viva. Estamos en San Williams, en Round Rock, Texas. El cual los invitamos cada martes que nos reunimos allí de siete a nueve y media de la noche. Vamos a darles una felicitación a todas las madrecitas. Porque es el día de la madre también. A los celebramos el 10 de mayo desde aquí en Estados Unidos. Nos celebramos hoy. Vamos a ver este año en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad. Hacia en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tensión. Y líbranos de todo. Amén. Dios es de sangre, María, y en la eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció por poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepulcado. Descendió a los cielos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sustió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí habrá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Hoy tráeme a toda la humanidad, y especialmente a todos los pecadores, y sumérmelos en el mar de mi misericordia. De esta forma me consolarás de la amarga tristeza, en la que me suma la pérdida de las almas. Jesús, misericordiosísimo, tu naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos. No mire nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos a la morada de tu muy compasivo corazón, y nunca nos dejes salirnos de él. Te lo suplicamos, por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Oh, omnipotencia de la divina misericordia, salvación del hombre pecador. Tú eres la misericordia y un mar de compasión. Ayudas a quien te ruega con humildad. Padre eterno, mira con misericordia a toda la humanidad, y estén en medio de los pobres pecadores, que están encerrados en el corazón de Jesús, lleno de compasión. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia, para que alabemos su omnipotencia por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la compreciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Bueno, hermano de Cristo, terminamos la divina en la misericordia. Les quiero contar una de las historias de las que Dios me ha revelado, porque por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia, para los que no saben, la Biblia se divide en dos partes, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, no todas las personas tenían el poder del Espíritu Santo, sino que solamente los propuestas. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento, hoy que es el día de que Jesús llega al cielo, Jesús ganó para nosotros que podamos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos hacer lo mismo que Jesús hacía. Y Jesús prometió que las cosas más grandes de las que Él hizo podíamos hacer, pues Dios me llevó para que yo recibiera el Espíritu Santo en un retiro organismático. Y un día yo estoy rezando y rezando, y cuando estoy rezando en mi casa, Dios me dio la opción de que yo pueda tener versiones. Y hoy Dios quiere que tú también pasas en versiones, porque antes de que empieces, empecemos con la alabanza, voy a rezar para que se abra el Espíritu, para que puedas unirar también y escuchar espiritualmente. Entonces un día estaba yo rezando y mi hijo estaba chiquitito, estaba como unos 7 años o tal vez menos. Y cuando estoy yo rezando, me dice, mamita, me duele mi estómago. Y yo le digo, ven para acá, te voy a echar aceite y voy a rezar y te vas a curar a mi hijo. Lo puse en mis piernas, le eché aceite y empecé a rezar por él. Y cuando empecé a rezar por él, él empieza a tener una visión. Y me dice, mami, estoy mirando lucecitas de colores, mami, estoy mirando lucecitas de colores. Y le digo, ok, dime qué es lo que miras. Y él me dice, mamá, estas lucecitas están formando una cruz preciosa. Y de esa cruz preciosa hay un ángel en frente. Entonces yo le digo, prejúntale cómo se llama. Y me dice, se llama San Miguel, dice que se llama San Miguel. Y yo le digo, ¿cómo es ese ángel? Explícame. Porque yo no lo podía mirar, solo mi hijo estaba viendo. Me dice, mami, es precioso, su ropa es larga, no tiene zapatos, sus alas son transparentes y es lindísimo. Entonces yo le digo, mi amor, el ángel es el buen ángel. Y le digo, luego él me dice, mami, mami, estoy viendo la cara de todos tus hermanos. Y él miró toda la cara de mis hermanos. Y me dice, pero mami, hay un problema. Estoy viendo a uno de tus hermanos, mi tío me dice, hay un ángel negro abrazándole la cabeza, mamá. Y yo le digo, no te preocupes, mi amor, aquí está San Miguel y San Miguel es un buen ángel. En eso me dice, mami, estoy viendo a través de tus cistas. Y luego, mira, los cistas se le acabó la visión. Yo no sabía qué significaba esa visión. Empiezo a rezar y a decirle a Dios que me guíe qué es. En eso yo llamo a mi hermano. Y al mi hermano que decía a mi hijo que tenía un ángel que le estaba, un ángel negro con alas negras que lo tenía abrazado de la cabeza. Y lo llamo y le digo, mira, ha sido a la iglesia. Y me dice, no, me dice, pues aquí ya nadie creyó. No, eso no es cierto. Ese era el ángel negro que le tenía abrazado, que él no creía en Dios. Pues empecé a rezar bastante por mi hermano porque yo quería que él conociera más a Dios y que Dios habla. Pero no había respuesta. Yo rezaba y rezaba y no había respuesta. En ese momento la señora dice, ¿saben qué? Si no saben qué rezar, hagan así como dijo Jesús a Lázaro. Levántate, levántate. Pues yo le decía a mi hermano, en mi nombre, cuando estaba rezando, levántate, salga de la tumba, levántate. Pero nada pasaba. En eso un día él me llama llorando. Y me llama por teléfono y me dice que la muchacha que era su ex esposa, tenía cáncer. Y me dice que ella estaba, ya que se le había caído todo el pelo. Y una muchacha bien joven, bien joven. Que ella tenía esperanza de tener hijos. Y ella nunca pudo tener hijos de mi hermano. Se dejaron por eso. Entonces me dice, pero ella está muy enferma. Tiene cáncer. Y me dice, ¿puedo rezar por ella? Y me dice, ¿no creía en Dios que se puede rezar por ella? Yo le digo, sí, 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 sí. Solo me voy a aparcar porque yo estaba mal manejando. A veces Dios me da decisiones cuando voy mal manejando o haciendo cosas. Y puedo hacer cosas al mismo tiempo, pero otras veces me voy a sentar calentada. Pues este día me voy a sentar. Me voy a aparcar el carro y empiezo a rezar. Y cuando estoy restando, yo me pasa en mi cara una visión y miro a la muchacha. Que mi hermano ya estaba ya feloncita. Pues la miro ya con un pelo bien largo. Y miro que el pelo se le movía para todos lados. Y cuando se le movía, la miro había ido cargando un bebé. Entonces le digo a mi hermano, no te preocupes. Se va a curar este cáncer en el nombre de Jesús. Se va a curar, no va a tener más cáncer. ¿Y sabes qué? Va a tener un bebé. Va a tener un bebé, no te preocupes. Pues el tiempo pasó. El tiempo pasó y al año otra vez mi hermano me vuelve a llamar llorando. Y me dice, ¿sabes qué? Acabo de hablar con la muchacha. Dice que ya no tiene cáncer. ¡Uh! Y dice, ¿sabes qué? Ella está embarazada. ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Qué? El Espíritu Santo se puede dar profecías que pueden tardar un año, dos años, tres años, cinco años. No importa. Pero Dios te la va a dar. Y cuando Él te la da, Él quiere que tú se la compartas a sus hermanos. Porque les va a dar esperanza. Entonces hoy voy a estar en este momento con todos mis hermanos acá. Para que te abran los ojos espirituales. Para que te abran los oídos espirituales. Para que tú puedas escuchar y puedas entender que es lo que Dios quiere que hace contigo. Como por ejemplo, yo una vez estaba enojada con mi esposo. Y me voy a ir manejando porque estaba bien enojada con Él. Yo no tenía ánimos de ir a pelear con Él. Pero yo dije, no, no voy a pelear con Él. No voy a pelear con Él. No voy a pelear con Él. Lo voy manejando. Y yo lloraba y le decía, Jesús, yo ya le perdoné a mi marido. Jesús, yo ya le perdoné. Y decía yo, con la sangre de Jesús, yo soy sanada. Con la sangre de Jesús, yo soy liberada. Con el amor de Dios, yo soy sagrada. Yo ya lo perdoné. Yo ya lo perdoné. ¿Y saben qué? Yo iba rezando, llorando. Y Dios me pasa la visión. Y puedo mirar la carretera. Y puedo mirar lo que Dios me está enseñando. Y miro la visión. Y miro que Jesús viene agarra mi corazón. Y en mi corazón había una grieta. Vieron que Jesús agarra una aguja con hilo. Y lo empiezas a cocer. Y los ojos y los ojos se termina de cocerlo. Y quedó sanado. Se me quitó el antopo de una realidad con mi marido. Se me quitó esa tristeza. Se me quita el cuerpo de alegría. Llego a mi casa y no voy a pelear. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios me enseñó que me puede dar decisiones cuando estoy chiquitita. Me puede dar decisiones cuando estoy haciendo otra cosa. Hasta porque iba manejando. Y Dios me la pasó enfrente. Y hoy, hermano en Cristo, cuando mis hermanos estén alabando. Tú vas a tener decisiones. Cuando mis hermanos estén alabando. Tú vas a escuchar a Jesucristo. Vas a ver qué es lo que quiere decirte. Te va a dar esperanza. Te va a dar armonía. Te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Eso que le estabas preguntando. Que no sabía cómo hacerlo. Hoy el Señor te lo va a responder cuando mis hermanos estén alabando. Así que vamos a orar por todos mis hermanos. Para que les hablan sus oídos espirituales. Para que puedan mirar. Oír, escuchar y sentir al Señor. Porque Dios quiere que ustedes lo miren. Dios quiere que ustedes lo oigan. Dios quiere que ustedes lo sientan. Porque así, Él puede usarlos en una forma maravillosa. Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Para eso, vamos a dejar para que tú oigas, miras y sientas. Y seas completamente guiado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y si todavía no tienes el regalo de lenguas. Empieza a repetir cómo se dice a Dios. Aba, 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 aba. Y cuando sientas su lengua. Ya no vas diciendo la palabra aba. Sino que vas diciendo otras cosas. Que vayan a hacer lo que el Espíritu Santo que tú quieres hablar. Así que puedes estar diciendo aba, aba, aba. Si no, no tienes todavía el regalo de lenguas. Empieza a decir aba, 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 aba. Y vamos a trabajar por ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra. Te queremos bendecir por todas las invenciones que nos da, Señor. Gracias, Padre Santo, que los hermanos que nos están viendo en todos los niveles de comunicación. Ahorita y en el futuro. Van a mirarte, van a oírte, van a escucharte. Y Padre celestial, van a tener el Espíritu Santo bien activado. Porque van a saber cómo hacer de tu voluntad, Señor. Porque tú lo prometiste, Padre celestial, que en los finales de los tiempos, toda la persona iba a tener el Espíritu Santo, Señor. Tú lo prometiste y nosotros lo creemos, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, declaro que los ojos de mis hermanos están abiertos hoy al mundo espiritual. Declaro en el nombre de Jesucristo que los oídos de mis hermanos están abiertos a escucharte. Declaro en el nombre de Jesucristo que los corazones de mis hermanos están dispuestos a oírte, escucharte y sentirte. Declaro en el nombre de Jesucristo que en sus mentes pueden entender lo que tú quieres decirles. Amar a la mente de todos los que nos están viendo y escuchando. A la mente de Jesucristo para que sean uno. Y Padre celestial, gracias que ellos ya pueden mirar, Señor. Ellos pueden tener visiones, Señor. Ellos pueden escucharte. Ellos van a ser unos intercedores con poder, Padre Santo. Lleno de decirir en tu santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Y para saber de que tú ya te pasaste al Espíritu Santo en tu vida, para saber de que tú ya le dijiste que sí, vamos a seguirlo como un pacto, rezando un Padre nuestro mundo ahorita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venirá a nosotros tu reino. Haga que, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofrendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en internación y líbranos de todo mal. Amén. Hermana no en Cristo, ya tienes el regalado de las lenguas. Hermana no en Cristo, ya tienes el regalado de tu profecía. Hermana no en Cristo, ya oyes y miras el regalado de las lenguas. Dice que vamos a practicar cuando mis hermanos estén cantando, tú vas a estar mirando qué es lo que Dios te quiere decir. Vas a estar echando lo que Dios te quiere decir. Que tú escuches y sabes que, hermano, puedes mandarnos en texto, en Facebook o en otros medios de comunicación qué fue lo que Dios te enseñó hoy. Amén. Aleluya. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti. Un día Jesús me dijo que iba a castigar a una ciudad que es la más bonita de nuestra patria. El castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Vi la gran ira de Dios y un escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Un momento después, Jesús me dijo. Niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas como propiciación de los pecados de esta ciudad. Repítelo ininterrumpidamente durante toda la Santa Misa. Hazlo durante siete días. Al séptimo día, vi a Jesús en una nube clara y me puse a pedir que Jesús mirara a aquella ciudad y todo nuestro país. Jesús miró con bondad. Al ver la benevolencia de Jesús, empecé a rogarle por la bendición. De repente, Jesús dijo. Por ti bendigo al país entero. Y con la mano, hizo una gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. Vamos a lavar al rey. A bailar. Que Jesús está vivo. Aleluya. Vamos hermanos. Con ánimo, con alegría, con gusto. Vamos a lavar al rey. Vamos a lavar al rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua profesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua profesará. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi salvador Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende Es un café y un gato, todos los llaman, si a alguno le interesa, que nunca está ocupado, siempre me atiende Es un café y un gato, todos los llaman, si a alguno le interesa, vale su nombre, Jesús se ama Aleluya Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Toda rodilla me doblará, toda lengua profesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi salvador Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende Y nunca viene un gato, todos los llaman, si a alguno le interesa, vale su nombre, Jesús se llama Si a alguno le interesa, vale su nombre, Jesús se llama ¿Cómo se trataban los ejércitos hermanos? Con el Espíritu Santo, que dicen ustedes? Amén Con la sombra de Perú, se sanaban los enfermos, con la sombra de Perú, se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Perú, no era la sombra, ni tampoco Perú, era porque el Perú leía al estilo de Nazareno, Nazareno, Nazareno. El estilo de Nazareno, con la sombra de Perú, se sanaban los enfermos, no era la sombra, ni tampoco Perú, no era la sombra, ni tampoco Perú, era porque el Perú leía al estilo de Nazareno, era porque el Perú leía al estilo de Nazareno, Nazareno. El Perú leía al estilo de Nazareno, 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 el Perú leía al estilo de Nazareno. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, lucharán, levantarán. Cominarán, 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 y no se cansarán. Correrán, correrán, no se fortificarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, ven de amor. Salvate, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor con tu espíritu. Bautízame, Señor con tu espíritu. Bautízame, 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 Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor al cielo y corazón, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderate, 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 apoderate de todo mi ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a presentar a nuestros hermanos en Cristo que vienen de dónde es que vienen hoy. De San William en Round Rock. Amén. Vamos a ver el grupo de oración de Agua Viva. ¿Qué día es que ustedes tienen ese grupo de oración? Los martes de siete a nueve y media de la noche. ¿Puede llegar cualquier persona que le gustaría ir? Todos están invitados. ¡Uh! ¡Uh! ¡Amén! Me gustaría que les dijeran sus nombres para que nuestros hermanos en Cristo los reconocieran. Y el hermano va a ir enfocando a cada uno de ellos. A ver, empecemos aquí. A mi nombre es Julio Morales y soy de Guatemala y aquí ya tengo un tiempecito sirviéndole al Señor. Julio Morales es mi nombre. ¡Amén! Mi nombre es Ángeles Morales y yo soy de Guanajuato, de cerca de San Miguel de Allende y estoy aquí para alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Uh! Mi nombre es María de Rosario Flores, soy de Zacatecas. ¡Amén! Y tengo diez años viviendo aquí en Round Rock, sirviendo en la comunidad de San William. Bendiciones para todos. Saludos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángeles Calante y soy originaria de El Salvador y estoy aquí para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Amén! ¡Amén! Buenas tardes hermano, mi nombre es Peter López y me siento muy feliz de alabar esta tarde tu amigo al Señor, al Todopoderoso. Soy de El Salvador. ¡Uh! ¡Amén! Pedro Flores de Zacatecas también, mi esposa aquí, María del Rosario. Estoy aquí también para servir a ustedes y a Dios. ¡Amén! ¡Amén! Muy buenas tardes, mi hermano. Mi nombre es Nelson Morales y soy Chapín de Guatemala. ¡Uh! ¡Uh! Señoras y señores. ¡Amén! Y aquí tenemos una chapina también. ¡Amén! Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Nelson Salazar. Soy de Oaxaca, México. Estamos acá para servirle al Señor y señores. ¡Amén! Así que vamos a invitarlos para que sigan gozándose del Señor, para que sigan ustedes alabándolo. Y recuerden, Dios les está hablando en cada uno de los cantos que ellos están diciendo. Vamos a continuar, hermanos. Y nosotros somos... ¿De dónde son? ¡Misión Victoria! ¡Uh! 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 Que no te apague el fuego, que haya en tu corazón, que no te apague el fuego, que siga siendo más y más. Que no te apague el fuego, que haya en tu corazón, que no te apague el fuego, que siga siendo más y más. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la cara que estaba hasta allá del sol. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la cara que estaba hasta allá del sol. Que no te vaya nadie, en la renovación, que no te vaya nadie que siga siendo más y más. Que no te vaya nadie, en la renovación, que no te vaya nadie que siga siendo más y más. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la cara que estaba hasta allá del sol. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la cara que estaba hasta allá del sol. Que viva la renovación carismática. Que viva Jesús, que viva el Espíritu Santo, que viva María, la esposa del Espíritu Santo. Que no te apague el fuego, que haya en tu corazón, que no te apague el fuego, que siga siendo más y más. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la renovación, que no te apague el fuego, que siga siendo más y más. Que no te vaya nadie, en la renovación, que no te vaya nadie que siga siendo más y más. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la casa que estaba hasta allá del sol. Dame con vos, señor, dame pa' mi amor, en la casa que estaba hasta allá del sol. ¿Quién está aquí, mi hermano? Cristo. El Poderoso de Israel, amén. Yo quiero tocar el sofá con el Poderoso de Israel. Vamos a cantar ese canto que así dice. Y de noche cantaremos, elevando su poder, con alegría en el corazón, como al que viene este lugar, sus lumbias lavará al poderoso de Israel. Amén. 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 Porque eres el poderoso de Israel Porque eres el poderoso de Israel Porque eres el poderoso de Israel Y así te alaban al rey de reyes y señor de señores Con ustedes, mis hijos, victoria Alabando al rey de reyes y señor de señores Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a seguirle alabando al Señor Santo eres, santo eres ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Amén Creo que hasta es muy poquito lo que le damos Para lo que Él se merece Por todo lo que nos da Por todo lo que ha hecho por nosotros Porque podemos mirar ese hermoso universo Y toda la creación que ha hecho por nosotros Por no ir tan lejos Cómo nos sacó de donde andábamos a cada uno de nosotros ¿Verdad hermanos? ¿Quién dice amén? Amén Alabado sea su nombre por habernos sacado de ese lugar Cenagoso donde estábamos Y por eso ahora le alabamos Y le glorificamos con todo nuestro corazón Y con todo nuestro ser ¿Quién dice amén? Amén ¿Quién dice aleluya? Aleluya ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios Amén Amén, amén ¿Cuántos católicos hay aburridos aquí mi hermano? Ni uno Ni uno Ok hermanos, por ahí dicen Lo que ahí dicen El católico es aburrido, ¿verdad que no? Ni uno La gente anda diciendo Que el católico es aburrido La gente anda diciendo Que el católico es aburrido Pero eso es mentira Pero eso es mentira Pero eso es mentira Eso es verdad Eso es mentira Pero eso es mentira Pero eso es mentira Pero eso es mentira Eso es verdad Eso es mentira Y la dinámica, la dinámica es así Y el católico canta, alaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios Una vez más Y el católico canta, alaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios ¿De acuerdo, Julio? ¡Cortémonos con el Señor! ¡Vamos, aleluya! No les tengo a dar la vida domingo a las dos de la tarde Y aquí les esperamos y nos traen ¡Dejemos en el hable! Y si a los que quieren más pueden ir al grupo durante el lunes ¡Y está frío! La gente está diciendo que el católico es aburrido La gente está diciendo que el católico es aburrido Pero eso es mentira, pero eso es mentira Pero eso es mentira, pero eso es mentira Pero esa es mentira, pero esa es mentira, pero esa es mentira, eso no es verdad, eso es mentira La gente anda diciendo que el netónico es aburrido, la gente anda diciendo que el netónico es aburrido Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira, eso es verdad, eso es mentira Y el católico canta, panaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios Y el católico canta, panaba, disfruta, se goza, se ríe y dice gloria a Dios Se sanaba a los enfermos, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nunca vimos que Nazareno, el espíritu de Nazareno Y hermanos en Cristo, recuérdense de que Dios les está hablando en lo que nosotros estamos cantando y alabando Y mándenles que fue lo que Dios les dijo en Facebook Bueno, pues acompáñenos, síganos acompañando Gózense en el Señor, ya que el Espíritu Santo, uno de los dones es la alegría Entonces, Dios quiere que siempre vivamos alegres Por eso nos regala ese espíritu divino La persona que viene a tu corazón Cuando tú lo invocas Cuando tú lo llamas Cuando estás triste Cuando te sientas solo Cuando sientas que nadie te ama Cuando te sientes rechazado Llama a ese poder que viene de lo alto Al amor del Padre y del Hijo Invítalo a tu corazón Para que te dé esa fortaleza Para que se lleve tu dolor Ya que Él es el Consolador Divino Él es el dulce huésped de tu alma Mi hermano y mi hermana Llámalo siempre que lo necesites Y Él vendrá para consolarte Él llenará tu corazón de esa paz divina Que solamente puede dar Él sanará tu corazón Él sanará esas heridas de tu vida De tu pasado Se llevará esa tristeza Esa desesperanza Ese desconsuelo que hay en tu alma Vive Jesús El Señor Dígale mi hermano Vive Jesús El Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Una vez más Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Apendenca mil problemas Todos juntos Todos juntos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Encuentra Hermanos de Cristo Quiero agradecerles Por estar viendo este programa Vamos a pedirle al Señor De que los Los bienes de más De Espíritu Santo Quiero agradecer también Al grupo querido De familia De Victoria Misión Victoria Misión Victoria El Señor nos ha mandado Más personas Para que los ayude Así que gracias hermanos Por sus donaciones Y que ustedes están creciendo Así que los invitamos Para que ustedes vengan A ser parte del club Que Dios me lo bendiga En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Misión Victoria Amén Cuando levanto mis manos Gloria Un plato para el Señor Te recibo Estás en mi corazón De inmediato Me penetró La presencia de Dios Me olvidé de todo Jesús me hizo conocer Cuanto ha sufrido por mí Después de los votos La oscuridad reinó En mi alma Todavía durante Casi seis meses Durante la oración Jesús penetró Toda mi alma La oscuridad se dio En el alma En el alma Oí En el alma